¿De qué color quieres tu cabello? ¿Vienes a hacerte un cambio de look? Ay, pero podrías aprovechar y operarte la cara también para hacer un cambio completo, ¿no crees? ¿De qué color quieres tu cabello? ¿Te interesa un verde? ¿Qué tal este verde navidad? No, ¿y este verde Shrek? Ay, con tu cara te luce perfectamente Conmigo no necesitas decoloración Y retiramos con agua Lo pondremos a secar Ya quedaste mi prieta